Rubén Juárez Vega Rubén Juárez Vega, quien desde administraciones pasadas tiene demandado al municipio de Ciudad Fernández por casi un millón y medio de pesos, el día de ayer intentó embargar las pertenencias del municipio. Por fortuna, la administración de don Rafael Lara Oviedo estaba preparada y Rubén Juárez no logró su objetivo. Al respecto nos habla el presidente municipal, molesto por lo acontecido e invitando a Rubén Juárez a dialogar o a enfrentarse al pueblo, pues todo lo que hay en el municipio pertenece a los fernandenses. Pues desagradables noticias, malas noticias para el pueblo de Ciudad Fernández, gente que decían querer al municipio de Ciudad Fernández, gente que supuestamente un día han proclamado mucho cariño por este pueblo y mire usted lo que le hace. Señor presidente, nos hemos enterado que el día de ayer hubo una mala noticia. Efectivamente, esta mala noticia es que Rubén Juárez Vega vino a embargar las cuentas del municipio, venían por vehículos, venían por todo, afortunadamente no se llevaron nada. Eso es debido a que nosotros habíamos previsto esta situación, mas sin embargo él conmigo jamás se ha acercado. Desde luego nosotros no podemos estar en esta situación, sabemos que él está reclamando algo que vergüenza le debería de dar, hacerlo con el pueblo de Ciudad Fernández. Él que tanto pregonó y dijo y se manifestó en gente que duraba mucho tiempo y que crea arraigo en la presidencia municipal, que no se te olvide Rubén, que tú fuiste una de las personas que más criticaron a las personas que estaban en la administración municipal y duraban años. Pero lo peor que puedes hacer en este momento es robarte el dinero porque no se le puede llamar de otra manera y lo que quieras hacer con Ciudad Fernández. Acuérdate cuando agarraste el micrófono, cuando dijiste lealtad y honestidad, que de eso no tienes nada, vergüenza te debe de dar, que fuiste partícipe de un cambio en el gobierno municipal, pero jamás nos imaginamos que era para robarlo. Hoy día me toca ser la autoridad y ser el presidente municipal. Yo no estoy cerrado a nadie. Si quieres platicar, aquí te espero. Pero sí que te quede claro, vergüenza te debe de dar reclamar lo que no es tuyo. Y así debe de ser con todos los funcionarios. Porque en este momento ahora los ciudadanos del municipio de Ciudad Fernández pueden tomar, así como te acuerdas, sacamos a presidentes, les bloqueamos la presidencia, ahora los mismos ciudadanos pueden venir a pedirte cuentas. Así es que no estamos cerrados, quieres acercarte, acércate, si es que tienes la razón. No te robes el dinero, no te robes lo que no es tuyo. Señor, recordémosles un poco al auditorio esta situación de dónde viene y por cuánto, o sea, él alega un despido injustificado y cuánto es lo que está pidiéndole al pueblo de Ciudad Fernández, no obstante que cuando estuvo aquí, por supuesto cobró y cobraba bien, pero cuánto es lo que quieren, que todavía se les ha entregado. Sabemos que igual hay chicanadas, le llaman los abogados, ¿verdad? Y de repente una mentira histórica se vuelve una verdad jurídica, pero lo moral... Bueno, creo que moral no tiene, hay que dejar muy en claro. Nosotros, esto inicia a descuido también de una administración municipal, de un presidente municipal. Él, siendo tesorero, inicia un proceso de despido injustificado, era una persona de confianza, sin ningún derecho a reclamar, pero desafortunadamente él demanda, no lo atiende la administración de Juan Pedro. Y esto empieza a crecer. Empieza a crecer, ¿por qué? Porque no se le dio la atención debida. Obviamente se fue en rebeldía y obviamente le dan el gane, el triunfo de su demanda. Mas sin embargo, también debería de fincarse responsabilidades. Que si esas gentes no atendieron el asunto, pues que le paguen ellos, porque finalmente son los responsables. Pero ahorita estamos en un proceso en que nosotros debemos decir, reclaman salarios caídos, imagínese, más de un millón seiscientos mil pesos que quiere. ¿A cuántas gentes no se pueden beneficiar? Y a este momento reclaman salarios caídos y no sé cuántas cosas. Esto no lo podemos permitir. Mas sin embargo, ayer vinieron un grupo de ciudadanos y dijeron qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a permitir que nos quiten un vehículo que está al servicio del DIF, que está al servicio de la presidencia municipal. No queremos que trascienda en un estallido social, porque se puede hacer y Rubén Juárez bien lo sabe que puede suceder. Esto ya es cosa juzgada. Ya vinieron a ejecutar tal acción. ¿Las cuentas que han embargado van a entorpecer el trabajo de la administración? En este momento no, porque nosotros precisamente teníamos una acción que hicimos, una precaución. El dinero está a salvo. Hasta este momento está a salvo lo poquito, mucho que pueda haber en el municipio, porque hay recursos que vienen de programas federales y estos son embargables. Mas sin embargo, está protegido el recurso, pero no podemos estar así todo el tiempo. Si en un momento dado, ustedes ciudadanos, quieren participar en esta acción, ustedes son los mejores jueces que puede haber. Podrá haber las argucias de las autoridades, porque se ve que ahora hay un manipuleo. ¿Cómo es posible que vayan al banco, inmediatamente notifiquen y obviamente bloquean las cuentas del municipio? ¿Cómo es posible? Cuando en otras acciones no pueden ni siquiera bloquearlas en un momento dado y los mismos actuarios no comparecen o acuden a apoyar a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor va a haber mochada. ¿Uf, piensa mal de acertar? ¿En este caso? Trista situación, triste situación para los fernandenses y bueno, como siempre le decimos a usted, usted tiene la última palabra. Gracias.